Hola, buenas tardes. Recordaros que nadie, nadie como yo, os va a hacer unos vídeos tan sexys, tan fantásticos, tan divertidos además, que sabéis que los hago con muchísimo gusto y que nadie, nadie, nadie os los va a dedicar tan a gustísimo como yo lo hago. Mis chicos, mis chicas, que de verdad que estoy agradecidísima y que, ay, ¿qué hago yo con las cintas? Si es que estas cintas siempre me molestan, para arriba, para abajo, ay, bueno, pues aquí, a vuestra disposición. Besos, por el poder de Aramí.